Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Mi nombre es Marcela Ospina, formo parte del Consejo de Dirección de Oxfam Intermont y llevo 13 años trabajando en la organización. Y entré motivada y sobre todo muy inspirada por las historias que contábamos sobre las personas que apoyamos a través de muchos canales de comunicación. La solidaridad es como una luz interior que nos hace brillar, que nos da esa fuerza y esa energía para seguir construyendo un mundo sin pobreza. Ojalá que esa luz que llevamos dentro brille cada día. Ha sido una inspiradora canción de la compañía artística de Oxfam Intermont que solamente lleva un año andando, que está conformada por personas de la organización que de manera voluntaria crean y ensayan todas estas piezas en su tiempo libre. Y lo hacen, lo hacemos, porque nos apasiona nuestro trabajo, porque queremos acercar de la manera más fiel posible esas historias de las que os comentaba hace un momento, de las personas a las que apoyamos en los países en los que trabajamos para ponerles rostro y también voz. Y lo que hacemos es reunir los distintos talentos que tenemos en la organización para que eso sea posible, para acercaros a vosotras y a vosotros esas historias que nosotros vivimos y vemos en el día a día. A mí cuando me preguntan en los medios, me preguntan algo, ¿qué es Oxfam Intermont? Yo siempre digo, es un grupo de personas. Es un grupo de personas aquí y allá, en los diferentes países donde estamos, en las diferentes ciudades, que a todas les mueve una realidad profunda de que el mundo está mal, de que hay gente vulnerable, de que hay gente excluida. Un convencimiento de que puede cambiar y que han encontrado en Oxfam Intermont uno de los sitios donde canalizar esas ganas de cambiar. Estas somos las personas que junto con ustedes formamos parte de esta organización. Personas diversas, porque es uno de los nuestros valores. Creemos en la igualdad, creemos en la diversidad y en esa inclusión que hace que todas y todos aportamos. Els nostres fons, que estem parlant del voltant d'una miqueta més de 100 milions d'euros anuals, és a dir, és una quantitat gens despreciable, venen en un 70% d'ingressos privats, i això és molt important. I només un 30% dels nostres fons provenen de fons públics. El 45%, poc més del 45%, prové de socis, donants, institucions, que formen part d'aquesta base de la que la Pilar abans ens parlaven. Aquestes més de 200.000 persones que col·laboren de diferents maneres, entre altres aportant fons per la institució. Núca havia imaginat un viatge tan llarg. No me despedí de nadie. De mi madre. De mis hermanos. De tots aquells que alguna vegada estuvieron a mi lado. Simplement huí. Escapé para poder seguir con vida. Me fui extrañando mi país. Pensando en volver algún día. Esta foto es en Somalilandia. Y quizás a algunos les suene o no, es Miguel Ángel Muñoz. Y es un actor. Y es una de las estrategias que como Oxfam Intermont también tenemos a veces para llegar a más gente. Para que no solamente hablemos nosotros de nuestro trabajo, sino gente que mueve, gente que tiene sus seguidores, también conozca nuestra realidad. Tenemos muchos programas, ¿no? Y hoy hemos elegido Honduras. Honduras es un país de quizás, seguro que todos tenemos en la mente, nos puede venir Berta Cáceres. Es uno de los trabajos que lo que hacemos, ¿no? Es decir, mujeres que por ser defensoras de derechos, en este caso derechos medioambientales, ponen en peligro sus vidas. Honduras es un país que en dos años ha terminado más de 4.000 feminicidios. Este año fue el sitio donde viajaron pues algunas personas como ustedes, que son socios, socias y colaboradores, que fueron a verlo, que fueron a ver estos programas. Parlaremos una miqueta más del caso del Corredor Sec, que es una zona de Centroamérica. Sobretot, trabajamos en el entorno rural. Y básicamente, nosotros trabajamos en cuatro países, Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Son entorns rurals, com os deia abans, molt afectats pel canvi climàtic, on hi ha una manca de pluja molt evident i també associada al canvi climàtic, i el que hi ha és una pèrdua de collites i una pèrdua dels medis de vida per la població. A nosaltres ens agrada sempre posar rostres i posar històries al darrere i ara veurem el cas de la filla de la Rosa. Mi hija pequeña se llama Isabel. Desde que nació, casi no ha llovido. No se acuerda de qué son las gotas de agua que sanan la tierra. Las pocas veces que ha llovido, lo ha hecho de forma torrencial, como un infierno. Isabel tiene cinco años, pero su cuerpo es el de una niña de tres. Duerme casi todo el día. Tiene hambre, no juega. Siempre tiene tos y enferma a menudo. Hace cinco años que casi no llueve. Somos agricultores y nuestras hortalizas no crecen. El cas de la Rosa y el de muchas otras familias es un de estos casos que nosotros decimos que es de crisis invisibles, que no se vea mucho. Una organización que este ejercicio, este año, como entre todos los Oxfam, ha cambiado la vida a esas 19,5 millones de personas. Son las que desde su poder han conseguido generar esos cambios. Y los hemos cambiado con ellas y los hemos cambiado también con vosotros. Así que, gracias. Y esto es un no parar. Es un círculo constante. Es la solidaridad que se mueve y que se retroalimenta y que esperamos seguir con ustedes en este camino. Así que, gracias. Gracias. Bye and bye, Lord, bye and bye. There's a better home awaiting in the sky, or in the sky. In the circle be unbroken by and by or by and by there's a better home awaiting in the sky.